1 Un rojo, un rincón azul, ya dio Vamos a hacer una pelea de 3 minutos Una pelea de 3 rounds de 2 minutos por 1 Golpes de la cintura de la cabeza, nada de golpes bajos Nada de codazos, si se va a echar en la cabeza, un poco lo corta o no Con el choque de cabeza, si? Golpes limpios, nada de, digo, alto, se te paga, si? Sin pegarse Ah, no, se saludan, no? Perdón, vengo, 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 vengo ¿Les ayudan? ¿Qué gato de break? Juez, juez Juez, juez, juez Juez, jueza Fox Fox Espacio para no dejarlo lograr Juez, juezごz Oído Juez, juez Juez, juez Venga, Juez Sante Juez, juez Juez, juez Juez, juez Juez Juez